Continuamos con Visto Bueno Radio. Que están todavía buscando la fórmula para saber cuánto se va a pagar y cómo se va a pagar. ¿Pero pagar qué? Dinero. La gente no va a acceder a eso. Es una recompensa. Como en el oeste. Se busca tantos dólares. De hecho, se dice que ya el narcotráfico se dedica únicamente a lo que eran las drogas. Pero ya vio que esto del combustible es rentable. Entonces ya también fue y puso sus reglas. Y además son los Zetas. Sí, son los Zetas. Son los Zetas federal, ¿no? Sí, totalmente. O sea, fueron comunes solamente con coadyuvantes del Público Federal recibir y mandar, ¿no? Pero cree que la gente va a querer denunciar a alguien que de alguna manera le está dando el dinero y la seguridad. En este país no se queda la autoridad. Además ya es una fuente de ingreso. Claro. O sea, digo, no es justificable, pero... Estamos todavía en la barbaridad de que salimos con soluciones para los problemas se modifica la ley para poner cadena perpetua y tres días más para que el cometa... Se va a terminar. Y con eso, vaya, los anuncios del Senado ya, afortunadamente, ya salió un anuncio de una golpeada. A Laura ya no la van a golpear porque el Senado aprobó una ley en contra de la violencia de las mujeres. Y aumentó el número de pena. Mentira. No, no, no. No, no, no. No, no, 50 años de crisis. Mentira. O sea, este problema, como muchos otros problemas delincuenciales, tiene que echarse a andar de manera integral. No es un solo camino el que nos va a llevar. El gran error de Calderón, porque ahora está muy de moda, de decir que, bueno, la estrategia de Calderón es una estupidez, que se desdicaron a descarazar, que quién sabe cuánto, y bueno, oía yo a Aguilar Camín en donde públicamente dice que hay que sentarnos a negociar con los narcos para que las cosas caminen, lo cual me parece un despropósito total. Entonces, todo el mundo critica y dice que esta, la guerra entre los narcos fue una idiotez. O sea, que había que hacer otra. Nunca dicen cuál es la otra. Yo sí creo que fue incompleta, porque al flujo de recursos económicos no le empezaron a meter mano hasta hace muy pocos años. Y todavía estamos en ese ínter. El aspecto social, o sea, si seguimos pensando que los que apoyan a los huachicoleros como los que protegen a los narcos son gente que nació mala y pues es de mala leche y entonces por eso no. Pues es gente que no le queda otra. Sobrevivencia. Y que además, le digo, en el enojo que se tienen contra las autoridades, porque nuestras autoridades están ocupadas en el atrocinio nada más y todos los problemas de fondo que requerían atenderse fundamentalmente no se atienden, se atienden pura superficialidad. lo de la apariencia, lo de la, este, lo que sale en la tele, lo que se inaugura, nuevos apoyos ahora para las mujeres, para los jóvenes, para los de la escolta, para los de la banda de guerra, para los viscos, para los cuachos, para los tuertos, para los calvos, para todo mundo le damos en eso y bueno, estamos acabando con el tejido social con esa parte. Entonces, si van a querer combatir a los huachicoleros solamente con mandar cien mil elementos para agarrarse a... Ya no es así. No funciona. O sea, si nos pusiéramos en este momento a detener a los narcomenudistas, vamos a detener hoy fácilmente quinientos. O fácil. Mañana tendríamos que detener a otros quinientos. ¿Cómo así? Si la lista de espera para agarrar para la chamba de grapero es... Gracias. O sea, tenemos millones formados ahí esperando que les den más... O sea, así no vamos a poder. Pero, le digo, el gobierno está distraído. O sea, no gobiernan. O sea, yo creo que hay males que nos han aquejado de toda la vida. Corrupción en el sector público la ha habido desde hace tiempo. Pero, antes, cuando menos se daban un tiempo para gobernar, ahora ya nada más es para espolear. Ya no, ya no se gobierna. Se aparenta, se lanza la campaña, se trabaja en los medios. Y bueno, es impresionante. Yo veo el exgobernador de Puebla anunciándose en la... Ya está en campaña. En la superpelea esta que es un verdadero atraco. Digo, debería haber una reacción oficial. O sea, la hicieron, la pelea del Canelo con Chávez, realmente estaban recibiendo la imagen retransmitida. O sea, ya la pelea había terminado. Y como había que meterle en el minuto de en medio, pues les quedó muy chiquito. Vamos a ponerle más. Entonces, los engordaron. Entonces, bueno, nos venimos a enterar del resultado. Bueno, se vinieron los que la vieron. Cuando ya era un hecho consumado. Es un superengaño esa parte. Antes de que empezara la pelea, ya sabía que no hay ganas. Además, porque sabíamos los montos que se destinaron para los parques. Pero además, 6 millones de dólares. Además de haber los dos cuerpos, te das cuenta que uno no tenía nada que hacer ahí. Y otra cosa también, hablando de los medios de comunicación, porque en este país todos somos culpables, menos las autoridades. El Bronco va a denunciar ya a los medios. ¿Y eso por qué? Porque cobraron contratos millonarios. Pero además, están metidos ahí los hijos de los dueños de los medios que fueron contratistas y que entonces les quieren cobrar los contratos. No, no, no. Ya es una porquería. Se enojan las madres a las verdades. Ese es el problema. Pero ante las verdades que no se aplica a la justicia donde quedamos. Claro que ese tipo tenía todo para cuidar su posición, mantenerse y ser ahora cada independiente. De hecho, por la borda todo su capital. No son políticos, es cierto oportunista. No, no, no. Y era, venía del PRI, del partido. Pero vaya, pero no son, pero hay gente que se ha dedicado a vivir del gobierno. Y lo mismo ocupa una secretaría de una cosa que de la otra. Luego lo mandan al partido. Pero eso no pasa en México. No, no, no. Ningún estado pasa eso. Este, y dicen que son políticos pero sin embargo platica uno con ellos y pues no hay ningún interés realmente político. es un interés de vivir de la administración pública que se vive a todo hogar porque viven de maravilla gasolina, chofer, gastos de representación, celulares, ayudantes, cuadruras, secretarias. No, 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 no. Chamba para las novias y para los hermanos de las novias. Un verdadero atraco y vaya, y el gobierno pues a un lado. O sea, realmente construcción de políticas públicas profundas y eso muy difícil. Pero por ejemplo el líder este de campesino que vendía zanahorias que ahora es líder del cártel de los guachicoleros pues ganó toda una fortuna y hoy está perseguido por las autoridades. El líder ferrocarrilero lo mismo. Y así hablamos de muchísimos personajes de la vida política. Los puntos en los que la cultura del narco y de la política se juntan son muchísimos. Claro. O sea, lo primero es vamos a robar todo lo que se... Vamos a hacernos de un patrimonio exagerado y luego vamos a empezar a regalar. A la gente le encanta que le regalen. La despensita esto, lo otro, el aula por la que pasó a la posteridad del Chapo como un gran benefactor de la comunidad. Tiene una capacidad de soborno bárbara, ¿eh? No, pero además vaya, se requiere nada más de que de todo lo que se roban regalen el 3%. Ah, pero ¿cómo les rinde? Y la gente dice no, robó pero ayudó a la gente. O sea, es un bandido que se llevó a... Este municipio de Puebla tiene 47 mil habitantes nada más y todos están concentrados en apoyar a los guachicoleros. Es lo que les ha redituado. Es lo que los ha redituado. Son los únicos que los pelan, son los únicos que mueven la economía y les generan bienestar al costo terrible que se está pagando pero así es. Ahora es una mezcla la de Puebla peligroso porque son los Zetas. Sí, son los que están llevando todo. Entonces... Hay un caso también que ha pasado, se ha percibido, se ha sido en los medios pero mira, llevan dos violaciones que se dan en la zona del Tejocotal. Regresó, ¿se acuerdan que mataron a un embajador de Alemania? Regresaron. Los dos refieren a la vestimenta como cholos los que fueron. Misma vestimenta, lo que se quedaron los mismos en Puebla. O sea, han deportado a mucho, mucha... Como hay de todo, ¿no? Las deportaciones. Han deportado gente trabajadora honesta y han deportado cuando se sacaron de las cárceles y los mandaron de regreso a México. Entonces, no hay un control de eso. Esas dos violaciones en el Tejocotal tuvieron que ver con vehículos estacionados que estos llegaron, ocho gente los bajaron, se los llevaron, los violaron, igual que sucedió en la camioneta aquella por la zona esta, por San Martín Tés Milucan. En una camioneta, en una camioneta que no es una camioneta clásica, es una camioneta de la Honda, de nueve pasajeros. No era una camioneta pick-up. Pero pues a un de todos no se les sirven para trasladarlos. Traemos un foco rojo en el estado. Hay un foco rojo ahí. Ahí traemos dos. Secuestros y violaciones. De acuerdo a las mediciones de marzo, estamos en secuestros en primer lugar en el incremento. Sí, en el incremento, pero no estamos impactados como Guerrero. Ah, no, 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 no. Como Tamaulipas. Pero así empezaron los machicoleros. Sí, claro. Hoy leía que en Pachuquilla se acuestaron a una señora hoy y que hubo una interrupción policíaca y detuvieron a dos personas, ¿no? En día de hoy. Afortunadamente para las señoras no lograron el cometido, pero a la luz del día en Pachuquilla. Bueno, el secuestro y deja huellas, ¿eh? Sí. Pues ya México se compró el segundo país. No, 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 no. sin duda y, pero bueno, volvemos otra vez al problema. Traemos ahorita a nivel nacional un repunte de la violencia brutal. Volvimos a las cifras de 2011 cuando esto estaba en el peor momento y ya empezamos con la repartición de culpas. No, y la repartición. La federación que si los estados que los mostrados y los municipios y todo esto y pues no se ve que le estén poniendo la seriedad. Todos los que estamos viendo que nos llegan son de diferentes asociaciones y todas, cada una presenta sus propios cifras. También de acuerdo a los intereses, ¿eh? No, claro. No dudo que haya, pero vaya, pero en esta opacidad, en esta, en este maquillaje descarado. Entonces, bueno, cualquiera saca un dato y, a ver, ahora sí que desmiéntelo. ¿Cómo lo desmientas? Sí, es que lo que hemos platicado aquí, hay estados que para efecto de bajar sus índices el secuestro lo convierte en privación ilegal de la libertad y entonces no hay secuestro, hay privaciones ilegales de la libertad y entonces en el ranking están muy bajos pero están muy altos a la vez, ¿no? O sea, hay todo un manoseo, ¿verdad? De las cifras. Y luego, la cifra con la que se mueven es la de las denuncias. ¿Qué me importa eso? Y hay muchos delitos que ya no se denuncian. Hay una normativa pero cada estado aporta sus cifras al sistema nacional de acuerdo a sus números, a sus bases. O sea, parámetros para unificar la información la hay, lo que no hay es dientes para exigir que se acuerdan. Castigar. Y a nivel nacional y verificar esa información. Pero de alguna manera, aunque se maquillen las cifras, la misma gente que anda en la calle que ha sido víctima, el problema es que la gente siente los delitos. Lo está sintiendo. Se da cuenta que no ha... Lo está viviendo. Claro. Son delitos que duelen. O sea, les llega fuerte porque... El que lastima la economía, Es patrimonial y es humano. Un secuestro, una violación... Dejan huella totalmente. Radicalmente. Se está dando, se está dando con mucha preocupación también la violencia contra la tercera edad y con los jóvenes, jóvenes y niños. No me espantes. Mucha violencia de los padres, golpes, pero con palos, este... No, no... Exacerbada y a las personas de tercera edad desde despojarlos de sus cosas hasta sacarlos a la calle, golpearlos. No, ya está generalizado. Pero en esos sectores se está dando... A ver, ayer este columnista de la Universidad de Mauleón escribió algo que es increíble. Que en el registro público de la propiedad están viendo que una persona registró X inmueble hace 50 años que tenía 30. Entonces, o ya se murió o no han podido cambiarse, este... pasarlo a nombre de otra persona y resulta que entonces estos del registro dan información a un grupo de delincuentes, estos delincuentes van... Aparecen con supuestos privados, se apoderan de los bienes inmuebles y ellos mismos hacen promesas de venta de hace 20 años y lo llevan y lo certifican. Es increíble viviendas de infonavita que se adquieren para ejercer el crédito no se habitan y bueno, aquí en Hidalgo pasó hace algunos años donde se consiguieron la información de casas que estaban desocupadas según ellos y falsificaron poderes de notarios, cancelaciones de las hipotecas y vendieron, incluso hubo hasta diputados locales que le entraron a la compra de las casas. ¿Para que esto pueda existir necesita una complicidad pero sobre todo que mire todos esos asuntos que platicamos terminan en lo mismo impunidad en el caso de las casas la impunidad permite la corrupción entre las que falsificaron estaba una cancelación de mi notaría yo presenté denuncia penal y todo yo vi la carpeta había identificaciones con fotografía de los que habían hecho el trámite un funcionario estaba coludido con esto y no pasó nada lo que está pasando ahorita con el enfrentamiento con los huachicoleros que no lo soltaron porque siempre es la misma historia se comete el delito y a los tres días ya no quedó y ahí vamos caminando y ahí vamos engrosando este o aceitando este círculo perverso de lesa entonces en este caso a mí me parece muy correcto que si incurrieron en delito que se quedan ahí pero no arreglemos todo porque todo termina en la impunidad por eso lo hacen no pasa nada lo arreglan no sé qué funcionario gobernador o presidente municipal dijo todo lo que se comience de gasolina que se quede en el municipio a los de los patrulles 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 claro como es posible eso porque no piensa que ese combustible que se están robando independientemente de lo que ocasiona son recursos de la nación bueno pero ahí se queda Luis se puede quedar hasta que se evapore porque la autoridad no lo confisca no lo reaprovecha ¿dónde se va todo eso? por ejemplo ahí está se supone que se está devolviendo yo invito a Juan Carlos que vaya con su reportero frente a la entrada al club deportivo que está en Tulancingo hay un corralón camioneta tras camioneta con la gasolina arriba hace un mes que peligroso ahí está día y noche y se está evaporando y el dueño de ahí dice ¿cómo voy a justificar que se evaporó? es como si date una vuelta ¿cuántos hay? está impresionante no te invite a un picnic al teléctrico tal oye lo bajo se bajó una llanta y vámonos pero es que a fin de cuentas también a la gente le ha resultado práctico y a la gente que lo consume leía la historia de una persona que decía que bueno pues ella consigue el litro en 7 pesos una gran diferencia al costo real y decía es que a fin de cuentas mi salario no me alcanza para estar cubriendo el costo que pone el gobierno de la gasolina pero también en su círculo pero esa gasolina lleva sangre esa gasolina claro no pero por supuesto eso no justifica no pero a ver ¿cómo le hacemos entender a la gente que no la compre? no si me queda claro esto es como cuando el contrabando inundó toda la ciudad de México con los los famosos puestos en las calles de la ciudad de México y se vendía de todo tipo de chachas venían de la India y de China y a la gente se le decía no lo compres pues lo compraba porque costaba un peso costaba y todo el mundo decía ¿y por qué pasa por la urbana? ¿cuántos años se dejan poner los tianguis? a los gasolineros que te den litros de 900 ¿quién robaba primero al consumidor? pues los gasolineros ahora ahora te están robando a la empresa es increíble pero volvemos a lo mismo a ver te cachamos de que estás perdiendo no al contrario te inmovilizamos una bomba y demás pero sigues trabajando entonces bueno es como en los antros a ver si yo violo el reglamento antes del corte ahorita mejor platicamos después del corte pero voy al corte y luego checa vamos a hacer una pausa recuerda nuestras líneas de contacto 107 05 23 107 05 26 regresamos no se desconecte de visto bueno radio hacemos una pausa y regresamos